Deseos para estas fiestas desde Verte Bien, con el sello de la doctora Soraya Narváez. Y creo que el mejor regalo que pueden adquirir lo tenemos en Verte Bien. O mejor dicho, el mejor regalo es Verte Bien, pero a ver Rosana, el Verte Bien que uno en el día a día lo ve en el consultorio y que va mucho más allá de un tratamiento estético, ¿sí? Que va a haber una belleza, que es la verdadera belleza, la real belleza, esa belleza del alma, ¿sí? La bondad, el perdón, estamos también todos como muy irritables. Entonces tratar de comprender la empatía, de ponernos en lugar del otro, tratar de escuchar al otro, tratar de ayudar, la solidaridad, la paz, el amor. Bueno, y para todos los hogares también, salud principalmente. Bueno, que pasemos en familia, con los afectos, con los amigos, que disfrutemos. Como nosotros nos sentimos una gran familia, los de Verte Bien. De hecho, cuando armamos el arbolito, el 8, lo sentimos porque sentimos que Verte Bien es como un hogar. Es nuestro hogar y es el hogar de ustedes, es el hogar de toda la gente que nos visita, de los pacientes que nos eligen. Así que como toda familia, en esta noche buena y en esta Navidad, y como cristianos también deseamos lo mejor para todas las familias. Si a estos buenos deseos le agregamos tratamientos especializados, es el combo perfecto. Yo creo que es un muy buen regalo para el arbolito. Siempre decimos, y muy original, sobre todo, y que sin dudas te va a dejar muy bien, es regalar Verte Bien, algún voucher, con algún tratamiento. Existen distintas opciones, siempre las adaptamos al gusto de la persona, a la necesidad de la persona y al bolsillo de la persona, que esto es importante. Y si han pasado las fiestas, podés venir a buscar el regalo. Bueno, nosotros seguimos trabajando, salvo el 24 y 25, y el 31 y primero, los demás días se trabajan normalmente. ¿Por qué no empezar un tratamiento con el inicio del año, que seguro te va a hacer muy bien? Gracias, doctor, y feliz Navidad. Feliz Navidad para vos, Rosana, bueno, para Willy, para Luli, para toda la gente que nos acompaña en el programa. Y bueno, que sean realmente unas muy felices fiestas y una muy feliz Navidad.